El portal de noticias de Cundinamarca presenta la noticia del momento. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cundinamarca! Con el patrocinio de... ...S 잠깐만... ...S Doctor César Carillo, bienvenido al portal de Noticias de Cundinamarca, como siempre recorriendo los municipios al lado del gobernador de ustedes. Bueno, plan de desarrollo, ¿cómo va en números y cómo va este plan de desarrollo? Juntos podemos más. Pues digamos que terminado el primer año, que se sabe que el primer año es un año, el primer semestre es planeación, solamente hay digamos un segundo semestre para ejecutar, yo diría que vamos bastante bien. En el año pasado terminamos cerca del 90% de la ejecución, que es bastante interesante, y este primer trimestre el gobernador nos ha dado discusiones con todos los secretarios de acelerar el paso en todo lo que tiene que ver con contratación. Es de suerte que a marzo, abril, mayo, uno puede decir que ya hay una contratación avanzada en un 70, 80%, además considerando que en los últimos meses del año arranca la ley de garantías, que impide a la gobernación acelerar la contratación. Yo diría que vamos bastante bien, y bueno, la prueba de eso es que estamos haciendo esta ruta por el departamento nuevamente, en el tema de entregas de primeras piedras y en la entrega ya de obras que se han realizado. Muchas gracias, doctor.